Buenas tardes, la Catedral de Historia les da la más cordial bienvenida. El día de hoy vamos a estar compartiendo el tema número 4 de Historia de Costa Rica. Antes de iniciar, retomaré algunos aspectos importantes en relación con los trabajos. En este momento estamos trabajando con el módulo 3, en el cual deben presentar con fecha límite a marzo, a finales de marzo. Son dos semanas el trabajo, subirlo a la plataforma. Es importante retomar algunos aspectos del trabajo en cuanto al tipo de letra. Está en New Roman número 12 y es a espacio y medio. Además, recordarle que el mismo debe contener una portada, una introducción, un desarrollo de una primera parte donde van a desarrollar una serie de términos. Luego van las dos noticias que cada uno de los comentarios debe abarcar como mínimo una hoja. La noticia debe ir aparte y la noticia debe anexarse en forma completa. Si la noticia no se aporta, el comentario que ustedes hagan no se puede evaluar porque no tenemos la base para poder leer la noticia. Luego van las conclusiones, las referencias y subirlo en PDF a la plataforma antes de la fecha límite. El día de hoy estaremos compartiendo el tema 4, como dije anteriormente, que abarca del periodo de 1920 a 1958. Inicia el mismo hablándonos de nuevos ciclos económicos y algunas contradicciones del modelo vigente en ese momento. En este momento, la estructura económica de inicio del siglo XX va a tener algunos rasgos. Uno es que hay pocas personas que han acumulado tierra. Hay baja productividad. Tenemos una mano de obra que es una mano de obra proletarizada y desplazada. Es una mano de obra que no tiene tierra y que al final lo único que cuenta es con su fuerza de trabajo a cambio de una remuneración. Luego los procesos tecnológicos están concentrados en manos de unos pocos, que son los que tienen el recurso económico. Además, se van a desarrollar actividades económicas que van a tener poco auge y que van a tener ciertas características muy particulares. En el caso del cacao, la actividad cacao se va a desarrollar básicamente en las llanuras del Caribe. Mientras que la ganadería, que siempre ha estado relacionada con Nicaragua, se va a desarrollar en haciendas, grandes haciendas, ganaderas, en el Pacífico y la zona norte de nuestro país. También se va a desarrollar la minería en los montes del aguacate, Tilarán y Avangares. También se va a desarrollar la actividad azucarera en zonas de colonización tardía, como Alajuela, Cartago, Guanacaste y Punta Arenas, donde los dueños de estas haciendas van a ser básicamente algunos inmigrantes que llegaron posteriormente y que contaban con un gran capital económico. Mientras tanto, en las zonas urbanas va a surgir la industria liviana de alimentos y de algunas otras especialidades, como pan, helado, hielo, jaleas, candelas, calzado, textiles. Con la característica de que estas pequeñas industrias son de capital nacional, que para los años 90, 1990, con toda la apertura económica, con la llegada de grandes transnacionales, muchas o la mayoría de estas pequeñas industrias tienden a ir a desaparecer. ¿Por qué? O porque son compradas por esas transnacionales o porque no tienen la capacidad competitiva y al final deben cerrar sus puertas. Luego también se van a desarrollar algunas obras de infraestructura. En las zonas urbanas se va a desarrollar el tranvía, que como en la imagen lo podemos ver, ¿verdad? Es un vagón que se trasladaba a través de vías similares a las que utiliza el tren. Luego la electricidad. En un inicio, la electricidad no es como la que conocemos actualmente, ¿verdad? Que, por ejemplo, si es en nuestras casas, con solo oprimir un dispositivo, tenemos acceso a la electricidad y en el alumbrado público, ¿verdad? Que hace en forma automática. Para esas épocas, en lo que era el alumbrado público, debía ir una persona conectando la electricidad en las diferentes regiones del país. Luego también está el servicio telefónico, ¿verdad? Que va a abarcar grandes excepciones de nuestro territorio. Las líneas ferroviarias, ¿verdad? Que son utilizadas para poder movilizar a través de ellas grandes cantidades de mercancía que se exportan como mercancías que se importan y también como un medio de transporte. Todo esto va a transformar el panorama de la sociedad costarricense. Incluso algunos viajeros de finales del siglo XIX e inicios del XX relacionaban o hacían comparación de la San José de la época con algunas otras urbes a nivel mundial, ¿verdad? Porque contaba con cierto desarrollo a nivel de infraestructura. Mientras tanto, en las zonas costeras y de comercio se van a desarrollar líneas ferroviarias y puertos. ¿Por qué? Porque el objetivo era poder facilitar los mecanismos que pudieran facilitar el acceso a la exportación de mercancías como a la importación. Además, es una época donde nuestra economía va a ser una economía agroexportadora, es decir, productos que vienen del agro, que se cultivan como el café y el banano, que básicamente van a ser monocultivos o monexportadoras. Y nuestra economía va a ser una economía sumamente dependiente. ¿Por qué? Porque cualquier situación que se dé a nivel mundial va a repercutir en nuestra economía. Por ejemplo, se da la primera guerra mundial, la crisis del XXIX, la segunda guerra mundial y los mercados a donde nosotros exportamos están en guerra o están en crisis. Entonces, no van a tener o no van a comprar esos productos que nosotros generamos. Incluso se dice que esos productos que nosotros comercializamos en este momento, en este periodo, café y banano, básicamente, son productos de postre. Es decir, que no son productos de necesidad básica. Entonces, las personas o los países donde están en crisis, están en guerra, no van a comprar café y banano porque no es un producto que necesitan básicamente para subsistir. Entonces, al no comprarnos, nuestra economía se contrae y entramos en crisis porque no tenemos divisas. Para los años 30 van a ser unos años difíciles. Recordemos que se da la depresión del 29, que va a tener consecuencias en la década siguiente, en los años 30. Para que se da producto de la caída de la bolsa de valores de Nueva York y eso va a tener un impacto en el mundo y, por supuesto, en nosotros que estamos en la zona de influencia de los Estados Unidos. Esto va a generar el descenso en el valor de las exportaciones y la morosidad en la deuda externa. Si no tenemos recursos, no podemos pagar la deuda. El Estado, con el objeto de poder estabilizar los salarios de los trabajadores, tanto urbanos como rurales, va a establecer el salario mínimo. Para esta época, ya las tierras del Caribe, que recordemos que habían empezado a ser explotadas y han sido explotadas por la United Fruit Company a través del enclave bananero. Ya son tierras que están agotadas. Además, surge la enfermedad del mal de Panamá, que daña las plantaciones y esto genera que la United Fruit Company traslade sus operaciones al Pacífico Sur, que posparrita esos zonas. Y esto va a generar un impacto económico en la población o en los habitantes del Caribe. ¿Por qué? Porque no van a tener fuentes de trabajo. Esa fuente de trabajo se va a trasladar a otra zona de nuestro país. Además, el Estado va a invertir en obras públicas, amplía la red de caminos, construye infraestructura escolar y sanitaria. Se fomenta la agricultura para el consumo interno y se va a promover el modelo de sustitución de importaciones con la finalidad de generar empleo y reactivar la economía. Este modelo, como el nombre lo dice, era sustituir aquellos bienes que hasta ese momento estábamos comprando fuera de nuestro país y vamos a empezar a generarlos o producirlos. Con el inconveniente, ¿verdad? De que no tenemos los recursos, no tenemos la tecnología, puede que no tengamos el conocimiento y al final producir va a resultar más caro que comprar esos productos fuera de nuestro país. Otro de los temas nos habla de la cultura política, los partidos políticos y el fraude electoral. Después de 1920, la situación política tiende a estabilizarse. Recordemos que previo a esta época había estado don Alfredo González Flores, que es depuesto por los hermanos Tinoco, que gobiernan de facto, ¿verdad? Un tipo de dictadura que hacen grandes presiones a la población. Y en esta época, ¿verdad? Empieza, tiende un poquito a estabilizarse. Y se va a iniciar un proceso de juego político-electoral, dando inicio a la alternabilidad en el poder. Esta alternabilidad vamos a verla mucho más marcada a partir de los hechos de 1948, cuando se da la guerra civil. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque en la segunda mitad del siglo XX, 1953, en las elecciones del 53, hasta el 2002 aproximadamente, los gobiernos que van a dominar, bueno, van a ser gobiernos liberacionistas, que van a alternar con gobiernos de la oposición. Y ese va a ser el juego político. Cuatro años gobierna un partido, otros cuatro u ocho gobierna el otro partido, y así sucesivamente. Y eso se va a romper ya en el 2002, cuando surge una tercera fuerza política, ¿verdad? Y hoy en día tenemos otros grupos políticos que se han involucrado en el proceso electoral. Pero en el 2002 es necesario, con el surgimiento del PAC, ir a una segunda ronda, ¿verdad? Que al final sale electo don Abel. Pero ya a partir de ese momento se empieza a fisurar esa alternabilidad en el poder. Bueno, para esta época, volviendo a los años 20, 1920, surge la oposición, la libertad de prensa. Que recordemos que la prensa a lo largo de la historia ha sido un instrumento que ha sido utilizado muchas veces, o en la mayoría de las ocasiones, por los políticos para vender sus ideas, ¿verdad? Y el poder que tiene la prensa de todo tipo, y más hoy en día, ¿verdad? Que a través de la prensa nos pueden informar o dejar de informar de acuerdo con los intereses que se estén jugando en el momento. Además, se va a dar un proceso de transición que se inicia con Julio Acosta, de 1920 al 24, quien va a venir a derrogar muchas de las medidas de los hermanos Sinopo. Durante este periodo va a ser común que los gobernantes, los presidentes que llegan al poder, van a gobernar una, dos, tres ocasiones. También se va a dar que quien está en el poder hace una manipulación de los procesos electorales para beneficiar al candidato de su elección, ¿verdad? Y entonces, al final, ¿verdad? Se dan ahí algunas situaciones para que quede en el poder el candidato que es apoyado por el presidente que está en ejercicio. Además, le va a corresponder afrontar el conflicto de 1921, que es el conflicto limítrofe con Panamá, conocido como la Guerra de Coto, que hace unos 15 días más o menos se celebraron los 100 años de esta Guerra de Coto, que fue una guerra que se dio entre Costa Rica y Panamá, donde Panamá tomó alguna parte de terrenos de Costa Rica que estaban ubicados en la zona sur de nuestro país. Luego va a asumir don Ricardo Jiménez, que va a prolongar la implementación de varias transformaciones con la finalidad de mantener la estabilidad. Él va a proponer incluir en la Constitución dos artículos. Uno es que la mujer pudiera emitir el voto. Sin embargo, esta propuesta no es aceptada en ese momento y va a tener que esperar hasta la Constitución de 1949, cuando a la mujer le permiten emitir el voto. Y es así como la mujer va a poder emitir el voto hasta las elecciones de 1953. Otra de las propuestas era el voto secreto, que este sí se acepta. Y al hacer el voto secreto, que ya a la hora de que la persona emite su voto, quienes están no van a conocer su afinidad, esto va a hacer que disminuya la influencia de partidos políticos en los votantes. Las elecciones de 1924 van a presentar algunas particularidades. ¿Por qué? Porque se da una mayor difusión de las ideas de los candidatos, la gente se va a trasladar a los debates en vehículos, así como la forma en que los candidatos y los partidos que representan van a realizar las campañas políticas. Para 1927 se va a crear el Registro Cívico, que con el paso del tiempo se va a convertir en el Registro Civil, y el Consejo Nacional Electoral, que luego de los hechos de 1948, se va a convertir en el Tribunal Supremo de Elecciones, que en nuestro caso constituye casi un cuarto poder con autonomía, y que viene a ser el responsable de velar por la transparencia de los procesos electorales. Y de esta forma el Estado va a asumir el control de todo el proceso electoral. Además, se le va a dar más poder al Ejecutivo con el objeto de que pueda combatir el fraude y restaurar la credibilidad de los ciudadanos. Sin embargo, el Ejecutivo sigue manipulando las leyes electorales, como indiqué anteriormente, a favor de sus partidarios. Además, hay que recordar que para esta época la cédula como documento de identidad no contaba con una fotografía que pudiera identificar a la persona que portaba el documento. Y además, no hay legislación, no existían los controles con los que hoy contamos, ¿verdad? Por ejemplo, a manera de ejemplo, en el proceso electoral, cuando uno va a emitir el voto, está el padrón electoral donde firmamos y ahí está la fotografía de la persona, ¿verdad? Entonces, eso permite hacer un cotejo y verificar si efectivamente la persona que llegó a emitir el voto es la persona que está inscrita y es la persona que porta el documento que le corresponde. Luego, al concluir, Ricardo Jiménez llega al poder de Don Cleto González, que va a gobernar del 28 al 32. Se caracteriza por ser un hombre de corte liberal, le corresponde afrontar la caída de la Bolsa de Valores de Nueva York y todo el impacto que esta crisis va a generar en nuestro país, ¿verdad? Y con el objeto de poder hacer un poco de frente a la crisis que se va a generar en la década de los años 30, lo que hace es establecer impuestos, ¿verdad? Que esa es la tónica cuando hay alguna situación, hay falta de recursos, ¿verdad? La tónica es poner impuestos que al final vienen a afectar a la población. Además, fomenta la agricultura para el mercado interno e intensifica la manufactura y continuamos con la morosidad en el pago de la deuda, sobre todo porque estamos viviendo años pos la crisis de 1929. Para mayo de 1931 se va a conformar el Partido Republicano Nacional con ideología liberal, pero con tendencia al reformismo. También el Partido Comunista, que se había iniciado por un grupo de intelectuales que vienen a cuestionar el orden capitalista. Este grupo propone una serie de transformaciones con la finalidad de que los sectores populares se vean beneficiados. Cuenta además con el apoyo de trabajadores de bananeras, de las zonas urbanas y de artesanos, donde uno de sus dirigentes va a ser don Carlos Luis Fallas, también encontramos a Carmen Lira, entre otros. Incluso muchos de estos intelectuales de la época, a través de sus obras, de sus pinturas, de la literatura que ellos escriben, van a hacer denuncias, de las denuncias de que son objeto los trabajadores. Por ejemplo, digamos como Mamita Junai, donde se hace una denuncia de los abusos de que son objeto las personas que trabajan en la bananera. Recordemos, como lo habíamos visto en la anterior videoconferencia, trabajaban, se les pagaba con bonos, que podían cancelar solo en el dispensario que era de la misma bananera, no se les pagaba en tiempo, tenían jornadas extensas, además, laboraban en condiciones insalubres, etc. De 1932 al 40, va a llegar de nuevo don Ricardo Jiménez, quien va a afrontar la crisis económica de los años 30, producto de la depresión de 1929. Luego del 36 al 40, va a llegar don León Cortés, que va a asumir por tercera ocasión, y se va a marcar con él, con esta administración, el agotamiento del liberalismo. A don León Cortés se le cataloga como un hombre de mano dura e implacable contra la drogadicción, la prostitución y el alcoholismo. Además, ejerce el poder en forma autoritaria, ¿verdad? Que es la forma como los gobernantes, los presidentes, o la forma o la característica de quienes han llegado al poder, ¿verdad? Que llegan y al final terminan gobernando en forma autoritaria, es decir, gobernando solo el Ejecutivo. Además, va a defender aspectos como la puntualidad y la responsabilidad, que son aspectos, ¿verdad?, que se han perdido en nuestra sociedad. O sea, que incluso hay alguna, es un estribillo que se dice, que a la hora tica, ¿verdad?, haciendo referencia que no es a la hora que nos están citando, sino unos minutos más tarde, ¿verdad? Y entonces se hace esa mala costumbre que nos citan, por ejemplo, las 4 de la tarde, pero la mayor parte de las personas va llegando 4 y 5, 4 y 10, 4 y 15, 4 y 20, y si no más tarde. ¿Qué sucede en la próxima reunión que nos convoquen? De ahí la gente que llegó a las 4, ya decide, ¿para qué va a llegar a las 4? Si todo el mundo llega tarde y al final, entonces, al final, y respetamos a las personas que son puntuales, ¿verdad? Yo siempre pongo el ejemplo, mis hijos estaban en un colegio que eran así militares. Usted llegaba a la reunión y me acuerdo que siempre tenía un reloj, este, en forma invertida, ¿verdad?, diciendo los minutos que faltaban para iniciarse la reunión a que nos habían convocado. Y siempre me acuerdo que decían, por respeto a las personas que llegan temprano y empezaban a la hora que era. Pero muchas veces, ¿verdad?, porque como la mayoría o muchos llegan tarde, hemos perdido eso, ¿verdad?, de la puntualidad. Además, crea fuentes de trabajo y obras públicas, construye infraestructura para escuelas y dispensarios, como medicina contra el comunismo, ¿verdad? Porque la idea de él era que si las personas están trabajando, tienen fuente de trabajo, tienen ingresos, no van a tener tampoco mucho tiempo para estar maquinando. Sin embargo, también se le denuncia de nepotismo. Nepotismo es nombrar a familiares en puestos políticos, que esa es la tónica de esa época, incluso hasta la actualidad. La idea de que incluso en las noticias escuchamos, ¿verdad?, algunas denuncias de que fulanito nombró al sobrino, a la hija, etcétera, ¿verdad? Pero entonces es una práctica común de quienes llegan al poder o quienes los acompañan también. A finales del siglo XX se van a incrementar los movimientos sociales que se van a agudizar ya en el siglo XX. Grupos de la población se van a organizar tanto en el campo como en la ciudad con el objeto de hacer demandas para mejores condiciones de vida y para ello defiende la democracia, la soberanía. Surge en el país, ya para esta época, nuevos cuadros de profesionales e intelectuales y dentro de algunos de los movimientos van a surgir Dios, que son las minorías activas y las mayorías discretas. En el caso de las minorías activas, lo que quiere decir es que son grupos que en relación con la población total es un número muy reducido, pero que sus acciones o sus demandas tienen un gran impacto y rápidamente son atendidas, ¿verdad? Por ejemplo, bueno, los médicos cuando hacen huelga, los docentes, la fuerza roja, ¿verdad? Los taxistas o camioneros, etcétera. Y las mayorías discretas dicen que aunque son más en relación con la población y entre estos grupos están niños, ancianos, mujeres, etcétera, aunque hagan demandas, ¿verdad?, son poco atendidas. Y yo siempre pongo el ejemplo, hace unos años que había una huelga de varias señoras al frente de la Casa Presidencial. Incluso recuerdo que estaban hasta encadenadas. De ahí las dejaron encadenadas, ¿verdad? Al final, ¿qué tuvieron que hacer? Desencadenarse. En el caso de la zona bananera, se van a dar luchas y huelgas por mejores condiciones, donde una de las más importantes y más zonadas es la huelga bananera de 1934, con la cual se logra que a los trabajadores de la bananera se les pague con dinero, que se les pague en fecha, ¿verdad?, y logran mejores condiciones laborales. Algunas implicaciones socioeconómicas de la Segunda Guerra Mundial. Dice que para 1940 se va a dar un nuevo inicio de un proceso electoral, se va a organizar el Partido Republicano Nacional, donde va a surgir la figura de don Rafael Ángel Calderón Guardia, que ya tenía cierta trayectoria política y, sobre todo, era respaldado por don León Cortés. Es así como don Rafael Ángel Calderón Guardia resulta electo para el periodo de 1940 a 1944. Al doctor Calderón Guardia le corresponde afrontar una situación difícil, producto de la Segunda Guerra Mundial, igual como otros que han tenido que afrontar crisis en épocas anteriores, lo que hace es aumentar los precios de productos de consumo, disminuir las importaciones, las exportaciones, poner impuestos, etc. Además, implementa las reformas sociales con el objeto de mejorar las condiciones de vida de los trabajadores y, de esta forma, garantizarse el apoyo de los trabajadores, de los comunistas y tener el apoyo de obreros y sindicales. Sin embargo, esta legislación que él promueve, ¿verdad?, no va a generar el efecto que se esperaba. ¿Por qué? ¿Por qué los patronos, en lugar de aceptarlo, ¿verdad?, empiezan a despedir trabajadores o no los contratan con el objeto de no pagarles el seguro? Es una época muy difícil, ¿verdad?, y es una época donde los Estados Unidos empiezan a tomar más injerencia en los asuntos internos del país. Recordemos que después de la Segunda Guerra Mundial, la Europa queda devastada y Estados Unidos surge como potencia. A partir de, después de la Segunda Guerra Mundial, el mundo se convierte en un mundo bipolar, ¿verdad?, en un mundo de dos bloques, bloques capitalistas y bloques socialistas, cada uno con una potencia y esta potencia con zonas de influencia. Nosotros nos encontramos en la zona de influencia de los Estados Unidos y a partir de ese momento, Estados Unidos va a tener más injerencia en los asuntos internos de nuestro país. Vea que incluso durante la Segunda Guerra Mundial, nosotros le declaramos la guerra a Alemania, Italia y Japón, con tal de congraciarnos con los Estados Unidos. Incluso se van a dar persecución y saqueo de negocios de personas de estas nacionalidades, ¿verdad? Se va a dar mucha intolerancia ante las personas de nacionalidad italiana y alemana. Luego habla de Costa Rica, una época de transición, liberalismo, reformismo y conflicto social y nos habla del periodo comprendido de 1940 a 1958. En la década de los años 40 se van a dar unas heredas como dos que van a desembocar en la Guerra Civil del 48. Que recordemos que el motivo de la Guerra Civil de 1948 es el no respeto del resultado electoral que al final va a desembocar en que se haga el levantamiento armado, ¿verdad? Y se dé la Guerra Civil de 1948 que va a durar ahí unos días como mesial. Además, para este periodo se van a aprobar leyes a fin de mejorar y controlar la salud pública. En 1940 ya se crea la Caja Costalicense de Seguridad Social y en un inicio dividida básicamente al trabajador público, luego se amplía al trabajador privado y con el paso del tiempo hasta la actualidad ya el Seguro Social tiene una cobertura a todos los trabajadores e incluso a su núcleo familiar. Y hoy contamos, ¿verdad?, con una salud preventiva y una salud curativa. Se van a promulgar además las garantías sociales, el código de trabajo. Ante el descontento, el gobierno va a buscar el apoyo de los líderes religiosos y de los comunistas, dándose una alianza de 1942 que esta alianza no va a ser bien vista tanto a nivel interno como a nivel externo, por ejemplo, en nuestro caso por los Estados Unidos, ya que el partido que estaba en el gobierno hacía una alianza con el Partido Comunista, con Manuel Mora, del Partido Republicano Don Calderón, que era quien estaba de presidente, y de la iglesia Monseñor Víctor Manuel Zanabria. El gobierno lo que trataba con esos acuerdos era de legalizar el proyecto reformista, ¿verdad?, que no había tenido tanta aceptación por los patronos y afrontar en ese momento a los grupos que lo adversaban como el centro para los estudios de los problemas nacionales, que va a ser el grupo al cual se va a incorporar, como vamos a ver más adelante, Don José Figuérez Ferrer en el momento en que regresa a nuestro país. Los opositores van a criticar la alianza de Calderón con los comunistas, se van a dar algunas manifestaciones y denuncian de que el gobierno iba a cometer fraude en las elecciones de 1944 para permanecer en el poder. Es así como se desarrollan las elecciones de 1944, aumenta la división política, mientras que el gobierno va a tener control sobre el proceso electoral. Esto va a incidir en el resultado electoral, donde Picado va a resultar electo presidente, con la idea y el descontento de que detrás de Picado quien estaba gobernando realmente era Calderón. Picado va a gobernar de 1944 a 1948. Luego nos habla de la Legión del Caribe, que la Legión del Caribe era un grupo que estaba conformado por una serie de exiliados latinoamericanos, donde estaba el Che Guevara, Fidel Castro, y uno de sus integrantes era don José Figuérez Ferrer, que para ese momento no era una figura política. Sin embargo, cuando él regresa al país, en 1944, va a fundar el Partido Social Demócrata y desde su regreso al país se incorpora al Centro para los Estudios de los Problemas Nacionales, que era un grupo que adversaba al gobierno y lo criticaba. Y el tema final de este capítulo 4 es el clima de las diferencias y la guerra civil del 48. La tensión se va a reflejar en la compleja disputa electoral que se va a dar en 1948, donde Otilio Ulate es designado como candidato del Partido Unión Nacional. Se van a dar algunas anomalías que fueron denunciadas ante el Tribunal Electoral, pero este no las atendió oportunamente y a el tribunal no las va a atender, ¿verdad? Eran algunas denuncias de fraude, pero no las atiende. ¿Por qué? Porque el tribunal es controlado por el Partido Unión Nacional, ¿verdad? Que era el partido que estaba en el poder. En las elecciones del 48 va a resultar electo don Otilio Ulate Blanco. Sin embargo, Calderón, ¿verdad? Que estaba detrás de quien estaba gobernando en ese momento. Acusa a la oposición de fraude, presiona a los diputados republicanos y por mayoría van a anular el proceso electoral. Ante ese irrespeto de los resultados electorales, se va a detonar el movimiento armado, donde va a surgir la figura de José Figuérez Ferrer como líder y comandante de las tropas del Ejército de Liberación Nacional. Para esta época, además, recordemos que el ejército era débil y este no se pudo movilizar y detener los ataques y los avances. Por medio de Manuel Mora, Picado pacta con Figueres con la finalidad de evitar un mayor enfrentamiento y de esta forma mantener una imagen a nivel externo de paz. Se establece el pacto de la Embajada de México en el cual se acuerda que el poder iba a quedar en manos de los opositores, que no se iba a hacer persecución política, que se iban a respetar las garantías sociales, las libertades individuales y el patrimonio de los perdedores. Sin embargo, se va a dar persecución de los comunistas y calderonistas, algunos tuvieron que abandonar el país, estuvieron exiliados en otros países e incluso se da el asesinato de algunos dirigentes que viajaban de San José hacia Limón en el famoso sector que es conocido del Codo del Diablo, donde fueron asesinados varios dirigentes. En cuanto a la Constitución del 49 y la aplicación contradictoria de la ciudadanía, dice que luego del gobierno de transición, Figueres pacta con Ulate, se crea la Junta de Gobierno que va a dirigir por 18 meses esta conforme a una asamblea constituyente que va a redactar la Constitución de 1949 que se va a redactar con base en la Constitución de 1871. En esta Constitución del 49 se van a incluir algunos otros artículos y el primero de diciembre se va a abolir el ejército. En cuanto a la abolición del ejército, ahí hay algunas posiciones, uno dice que bueno, que porque era un ejército débil, que ya no funcionaba bien, otros que fue abolido para que no diera un golpe de Estado. yo siempre digo el motivo por el cual se abolió el ejército fue la mejor decisión. ¿Por qué? Porque desde esa época hasta la actualidad recursos económicos que se destinaban para el mantenimiento del ejército, que todos es conocido, que demanda una gran cantidad de recursos, son destinados estos recursos para la educación. en cuanto a la constitución del 49, en esta se establece que se van a respetar los derechos y las garantías individuales, se incluyen aspectos relacionados con las garantías sociales y como he dicho anteriormente, se incluye el voto femenino y es así como la mujer emite su voto en las elecciones de 1953. Paralelamente, la junta fundadora dicta las primeras leyes y reformas posteriores a la guerra permitiendo el regreso al poder al candidato que había resultado electo en el proceso electoral de 1948 que es Don Otilio Larte y es así como se van a sentar las bases para el modelo de estado benefactor que se va a desarrollar en la segunda mitad del siglo XX donde todos esos gobiernos donde va a gobernar el Partido Liberación Nacional se van a dedicar a brindarle a la población una serie de bienes y servicios que sean de fácil acceso de bajo costo donde va a ser un estado benefactor un estado paternalista además se van a atorgar cédulas a personas negras del Caribe que hasta ese momento no contaban con su cédula de identidad sin embargo va a sobresalir un artículo que en este momento sería un artículo anticonstitucional y que se va a mantener en la constitución hasta los años 70 y era un artículo que prohibía la participación de organizaciones o de partidos políticos con tendencia o ideología comunista esto no quiere decir que los comunistas no participaban en los procesos electorales si participaban pero participaban en forma solapada o bajo algún otro nombre surgen además otras instituciones como el Tribunal Supremo de Elecciones el Instituto Costalicense de Electricidad el Servicio Nacional de Apoductos Alcantarillados el Instituto Mixto de Ayuda Social entre otros se van a dar también algunos intentos de derrocamiento contra Figueres pero las fuerzas del gobierno lo van a aplacar con éxito y Figueres al final concreta la abolición del ejército las secuelas de la guerra van a permanecer en años posteriores hay casos incluso de personas que fueron hospitalizadas en el psiquiátrico Chapuí se dice que después de los hechos del 48 nuestra población quedó dividida en dos bandos ¿verdad? entonces fue común que durante la segunda mitad del siglo XX como por familias ¿verdad? fueran partidarios de liberación o de la oposición ¿verdad? que hoy en día no y por ejemplo cuando las personas emitían el voto votaban para presidente en las municipalidades y para diputados todos del mismo partido ¿verdad? que ahora en los últimos procesos electorales los votos se quiebran ¿verdad? porque puede ser que yo para el candidato para presidente vote por un partido para el candidato de diputados vote por otro partido y para el candidato en las municipalidades yo voto por otro candidato se van a incentivar obras de infraestructura como la primera planta hidroeléctrica del ICE se construyen escuelas se van a crear instituciones como el Banco Central de Costa Rica y la Dirección General de Servicio Civil esta última que se va a encargar de hacer todos los procesos de reclutamiento y de selección del personal que va a laborar en las instituciones del Estado garantizando la idoneidad de este recurso humano sobre todo porque al ir surgiendo más instituciones se requiere el recurso humano que elaboren estas instituciones es así como al finalizar la Segunda Guerra Mundial la economía Costa Rica se prospera aumenta las exportaciones de café y banano y el Estado entonces empieza a participar como empleador ¿verdad? entonces el aparato estatal la cantidad de empleados que trabajan para el Estado aumenta se da paso a la diversificación y a la industrialización internando a los trabajadores en el proceso con la finalidad de evitar conflictos debido al ambiente negativo entonces ahora los comunistas se van a separar de los calderonistas se posibilita el Estado de bienestar interventor donde se da el desarrollo institucional se crean instituciones se invierte en lo económico en lo social por ejemplo en la cobertura de salud ¿verdad? se amplía al núcleo familiar y hay una salud preventiva y curativa entonces por ejemplo la señora empieza a tener controles aún antes de quedar embarazada los niños son vacunados al nacer ¿verdad? hay todo un cuadro de vacunación que eso hace que mueran menos niños al nacer y que la esperanza de vida o los años que podamos vivir aumente se invierte también para mejorar los índices de educación y salud ¿verdad? hoy contamos con servicios de salud a lo ancho y largo de nuestro país ¿verdad? que hoy incluso bueno están los hospitales las clínicas y las clínicas tienen evaiz ¿verdad? con la finalidad de dar una atención más personalizada y más cercana a las comunidades disminuye el desempleo y la pobreza incluso se dice que durante la segunda la primera mitad del siglo de la segunda parte del siglo XX surge una clase media ¿verdad? producto de todo este desarrollo que se da para 1951 se funda el Partido de Liberación Nacional que va a desarrollar una ideología y control del Estado donde se establece que el Estado tenga el control sobre ciertos sectores de la economía donde el Estado por ejemplo se involucra a través de empresas como Cementos del Pacífico Cementos del Valle CAPTCHA Central Azucarera EXERA Transmesa ¿verdad? se involucra en una serie de actividades por ejemplo en la producción de cemento de aluminio el Estado es el que es el dueño de la flotilla de autobuses etcétera y el Partido de Liberación Nacional se va a constituir en la fuerza política que va a dominar durante la segunda mitad del siglo XX esto quiere decir que la mayor parte de gobiernos van a ser gobiernos liberacionistas para las elecciones para las elecciones de 1953 participa el Partido Demócrata Partido Liberación Nacional donde va a resultar electo don José Figueres que va a gobernar de 1953 1953 a 1958 don José Figueres va a resultar electo bueno por toda su labor durante la guerra civil del 48 y además que es visto por la población como un candidato cercano y popular a los pobres Figueres va a renegociar el contrato con la United Fruit Company e impulsa el desarrollo de la industria y fija impuestos a la clase alta aumenta la contratación de empleados públicos a los cuales les va a dar mejores salarios sin embargo su administración va a tener gran oposición política por un lado el rencor de los calderonistas y los comunistas así como las críticas de la élite verdad por los impuestos que había puesto a la clase alta que se van a unir todos estos para delegitimarlo y sacarlo del poder se van a algunas presiones internacionales porque recordemos que don José Figueres había formado parte de la legión del Caribe verdad entonces se le ve de forma extraña sobre todo porque estos cuestionaban todo el orden capitalista sin embargo Figueres lo contrarresta y al final sale favorecido y al final mantuvo una buena relación con los gobiernos estadounidenses la oposición continúa luchando por una alianza que les permita llegar al poder en las elecciones de 1958 donde efectivamente va a resultar electo el candidato del partido de unión nacional don Mario Echandi y finalmente luego del proceso electoral don José Figueres entrega el poder al candidato que había resultado electo de esta forma se da un reacomodo político que va a ubicar a liberación y a la oposición en constantes contiendas políticas durante la segunda mitad del siglo 20 con el objeto de poder llegar al poder este sería el tema cuatro que nos corresponde ver el día de hoy vamos a dar un espacio para dudas y consultas bueno pregunta el tipo de letra y espaciado que no está en la orientación el tipo de letra es Times New Roman 12 y el interlineado es 1.5 vamos a ver qué más después otro de los compañeros nos dice nos habla sobre el hundimiento de un barco alemán en limón fue uno de los factores que favorecen los saqueos a japoneses e italianos recordemos que bueno nosotros estamos en la zona de influencia de los Estados Unidos y todos los acontecimientos de la segunda guerra mundial van a repercutir aquí y esta es una de las situaciones que se dieron también hace yo les comentaba un día eso a los estudiantes viendo este mismo tema hace que creo me parece que fue en el final del 2019 inicios del 20 que la librería alemán que siempre estuvimos acostumbrados que tenía entrada por la avenida central y por el lado del centro ovni cerró el acceso por el lado de la avenida central verdad y ahí verdad buscando de la historia cuentan verdad algunos de todavía de los descendientes de los lehmann que que fue el problema verdad los lehmann que son descendientes alemanes ellos vivieron en carne propia esa persecución esos saqueos verdad que se dieron en esta época y ellos en ese momento para salvar el patrimonio lo trasladaron a un sacerdote que era conocido de ellos algo sucedió ahí verdad que el sacerdote como que estaba enfermo o algo así y pasó la propiedad a nombre de otra señora en ese interín la señora lo que hizo fue donar ese terreno o esa parte de la propiedad a a un asilo de ancianos entonces cuando ya los dueños que eran los lehmann tratan de recuperar nunca lo pudieron recuperar y ellos durante años verdad estuvieron pagando un alquiler que al final era un alquiler ya inmanejable verdad entonces imagínense todavía mil novecientos dos mil diecinueve viviéndose cuel diecinueve dieciocho me parece que fue el final del diecinueve principios del veinte viviéndose cuelas de estos hechos que se dieron producto de la segunda guerra mundial bueno pregunta que donde puede buscar información una de las compañeras y donde puede buscar la noticia yo siempre le digo es una investigación entonces el estudiante debe buscar en las fuentes yo les ponía por ejemplo a manera de ejemplo las noticias el tema es sobre conflictos verdad las formas como se resuelven los conflictos qué hechos qué conflictos hemos vivido recientemente verdad porque incluso dentro de las instrucciones está en los últimos cinco años por ejemplo hace poquito había manifestaciones con todo esto lo de empleo público todavía anda por ahí verdad o sea cómo se resuelven esos conflictos verdad porque incluso recuerde que el análisis de las noticias debe responder a algunas preguntas generadoras en ese apartado aparte del aporte que ustedes puedan dar por ejemplo de la noticia ustedes entre otras cosas tienen que rescatar qué tipo de conflicto se dio cómo se resolvió cuáles eran las partes que estaban en el conflicto devolviéndonos al 19 estuvimos con la famosa huelga de los docentes donde los estudiantes duraron cualquier cantidad de tiempo sin recibir lecciones al final se solucionó se solucionó ese conflicto cómo se solucionó hubo diálogo no hubo diálogo etcétera o algunos otros tipos de manifestaciones entonces partiendo de eso y del tema ustedes pueden buscar este noticias e información que pueda servirles de insumo para el trabajo no sé si habrán más dudas ah bueno hay un estudiante que consulta sobre el tipo de letra el tipo de letra es Times New Roman número 12 y es a espacio y medio que tienen que presentar el trabajo entonces para que lo tomen en cuenta no sé si habrá alguna otra duda bueno nos indican que no hay más dudas agradecerles por habernos acompañado el día de hoy y nos estaríamos viendo en la cuarta videoconferencia donde analizaremos el tema número 5 de la antología muchas gracias gracias